Que es la novedad en la ausencia de Celso Entra en su lugar Semedo por Celso con Ignacio El medio campo Magallanes, Frasco, Andrés Sousa, Madjer y Ruibarros en ataque Atención porque el partido va a comenzar Dirige el alemán oriental Antón Prokof Y con lleno impresionante en el Estadio de las Santas Ha dado comienzo este partido de vuelta entre el actual campeón de Europa El Oporto y el Real Madrid La ventaja de los blancos de un gol del partido jugado hace 15 días en el Luis Casanova de Valencia Juega el Madrid por medio de Echendo Ahí está Butragueño, eludió bien Butragueño a Sousa Atención, primera llegada del Madrid El disparo de Butragueño que se ha ido desviado Primer disparo del Real Madrid Apenas 30 segundos de partido Ese es el yugoslavo Ibit, actual entrenador del Oporto Primer disparo del Real Madrid a puerta a cargo de Butragueño Cuando es ya Mlinarsic, el que pone la pelota en juego Ahí está Chendo con Magier, se ha adelantado Magier Y va a acompañarnos en la transmisión hoy aquí en directo Desde el Estadio de las Santas, el seleccionador nacional de fútbol Don Miguel Muñoz Miguel Muñoz, buenas noches Hola, buenas noches Bien, vamos, estamos asistiendo sin duda al comienzo de uno de los grandes partidos de la Copa de Europa Un gran partido exactamente Un ambiente fantástico y sin ser unos equipos capaces de brindar una gran noche de fútbol Lo mismo del Real Madrid que el Oporto Bien, si no en vano, en este minuto que llevamos de juego se ha producido ese disparo de Butragueño Y esta jugada del Oporto, esa réplica del Oporto al que ha respondido Bullo Con esa parada Protof ha parado el juego Falta favorable al Real Madrid Es Hugo Sánchez, juega ya para Butragueño Butragueño y Rui Barros Ha perdido Butragueño Se lleva la pelota, lanzamiento a Magier Magier El argelino con la pelota Frente a él está Sanchis Magier Eludió a Michel, no pudo con Sanchis La pelota la recupera Ignacio Ignacio juega con Semedo Semedo Hoy la novedad en la alineación del Oporto Ignacio Se lleva a Ignacio Atención en el centro, lo despeja Gordillo Ha recuperado Magaya Sousa Sousa Y Magier estaba fuera de juego El juez de línea había levantado la bandera Pero inmediatamente la bajó Ante el remate de este hombre De Magier Cuando juega ya de nuevo el Madrid Es Butragueño, Jankovic Lanzamiento de Jankovic a Gordillo Atención Gordillo Tiene frente a él André Balón en que no llega Ni Hugo Sánchez, ni Ignacio Y saque de banda para el Oporto Realmente el partido ha tenido un comienzo sensacional Muy grande, dos jugadas espectaculares Lo mismo la del Madrid que la del Oporto Muy bien trenzadas y con peligro de gol No un peligro grande, pero vamos Van apuntad bien Como corresponde a dos grandes equipos Como corresponde a dos equipos Bien, pues asistimos en directo Vamos a vivir juntos este apasionante partido Entre el Oporto y Real Madrid Cuando controla la pelota Al Oporto por medio de Sousa Sousa retrasa para Geraldao Geraldao Semedo Ha perdido La pelota No la pudo recuperar Michel Y el saque de banda Favorable Al Oporto Va a sacar el lateral izquierdo Ignacio Ignacio para Magier Magier y Sánchez Le quitó la pelota perfectamente El jugador del Madrid Sale Sánchez Se fue de Sousa Lanzamiento a Solana Atención Solana Gordillo Entra por la izquierda Martín Vázquez Martín Vázquez Ante el Joao Pinto Dejó muy bien para Gordillo Vamos a ver el centro de Gordillo Lo ha despejado Geraldao Pero el árbitro había indicado ya Que la pelota había salido O había No, ha pitado Fuera de juego De Gordillo Fuera de juego de Gordillo Cuando Es Magalláes Retrasa para André Semedo De nuevo Magalláes Geraldao Joao Pinto Ha cortado Martín Vázquez Saque de banda Para Aloporto Magalláes Jaime Magalláes Juega con Sousa Geraldao Ha cambiado Mal La pelota la recupera El Madrid Por medio de Martín Vázquez Martín Vázquez Jankovic Fue ahora con tranquilidad El Madrid Cambió Tendillo Perdió la pelota La recupera Semedo Semedo Le pide Rui Barros Magalláes 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 y Rui Barros Llega para Sousa Muy forzado Llegó Sousa A este balón 5 minutos De partido 0-0 En el marcador En estos primeros minutos ¿Qué nos puede apuntar Miguel Muñoz De lo que estamos viendo En el terreno de juego? Bueno pues En el aspecto táctico Parece que Oporto a Barigaldo Al sacar a Senedo Senedo Parece que está jugando Como Como marcador Vamos por la parte de Mitchell Llegao Pinto Sigue jugando en su sitio André está Está jugando Con Con el Con número 5 Con Geraldao Sí Con número 4 Geraldao Llegao Pinto A la derecha Y un poquito Más adelantado Un poquito más adelantado La Rui Barros En relación a Como jugó en Valencia Con Masier Siempre el hombre El hombre Punta El hombre más avanzado En medio campo Sigue jugando Magaláes Sousa Frasco Y Y Senedo Ha recuperado la pelota El Real Madrid Martín Vázquez Jankovic Jankovic Ante la presencia De Sousa Ha preferido Retrasar Para Buyo Es Michel Michel Se desmarca Martín Vázquez Ahí corre Martín Vázquez Al cruce Ignacio Ha tocado Ignacio Y es primer Corner Primer saque De esquina Para el Real Madrid A los 6 minutos Y medio De la primera Parte Mientras Ahí está Ignacio El hombre que ha enviado La pelota A Corner Mientras Michel Se prepara Para efectuar El lanzamiento Ahí toca Michel Gordillo Que no ha llegado Martín Vázquez Se le fue muy alto Muy desviado El disparo A Martín Vázquez Ya si todos los hombres Se oporte un poco más ofensivamente Porque en Valencia Tuvieron a A Geraldao Y a Celso Con la Por el centro Con Con André Con el número 11 Y hoy Han sacado A Xenedo Este Que está jugando Como Como medio Un hombre Dentro del campo Empareja con Y han dejado A André Y a Y a Geraldao Atrás O sea que Han adelantado Un poco la línea Han adelantado un hombre Con respecto al partido De De Valencia Bien No va a llegar Hugo Sánchez A ese balón De nuevo Saque de puerta Recordemos que el Madrid Tiene ventaja De dos goles a uno Del partido de ida Jugado en el estadio Luis Casanova No había salido La pelota del área El árbitro No Ha mandado repetir El saque Y ya ha puesto Linarcy Semedo Magier Y Sanchis Se fue Magier Bien echendo Ahí está el argelino Del que se ha anunciado Que va a pasar Las próximas tres temporadas Al Bayern Múnich No ha llegado Butragueño Si lo ha hecho Ignacio Ignacio Ruibarros Ningún peligro Ese balón Que se va Directamente Directamente fuera El Real Madrid Está jugando con su sistema habitual Marcaje individual Lechendo Sobre Ruibarros Está marcando Sanchis A Magier En el centro del campo Los cuatro Emparejados Y Martín Vázquez Que entra Fue algo más avanzado Con la posición del equipo Entra por un lado Por otro Y la otra Punta Utragueño Y Hugo Sánchez Cambiando de posiciones Continuamente Cuando Martín Vázquez Es precisamente El que ha retrasado Ese balón Para Gordillo Hugo Sigue El mexicano Con el balón Envió mal Ahora Y ha ido directamente Fuera Cuando Quiso jugar Con Gordillo Pone la pelota en juego Joao Pinto Lo hace para Sousa Ahí está Sousa Se ha ido muy bien Hubo falta Le entró falta Solana Y tarjeta marido Primera tarjeta Del partido Para Solana Por esa entrada Sousa Que es ese hombre Que queda En el suelo Ahí vemos de nuevo La jugada Se le va a Jankovic Había superado ya A Solana Y ya Cuando no tenía ninguna posibilidad De llegar al balón Solana Le ha golpeado Ahí lo ven Y como consecuencia Ahora mismo El árbitro Prokof Le ha mostrado La primera tarjeta Del partido Va a lanzar Geraldao Joao Pinto Magalláes Vamos a ver No llega No llegó Jaime Magalláes El centrocampista Que entra por la derecha En el Oporto No llegó No llegó a ese balón Maier Maier Geraldao Frasco Sigue Frasco con la pelota Magalláes Ahí sale Martín Vázquez Tener hombre Tener hombre En el centro del campo Y dejar la defensa Un poco más Marcaje individual Sobre los dos puntas Rivarro Sin maier Y Tendillo libre Y el centro del campo Pues adelantar a Solana Con Con Gordillo Con Mitchell Con Mitchell Le ha incluso Incluso Este Martín Vázquez Con que juega Buena de alta Cuando es el Madrid Ahora el que lleva la pelota Es Mitchell Mitchell Ha perdido ante Semedo Demasiado largo El envío De Semedo Con lo que el Real Madrid Recupera de nuevo la pelota El Madrid que ha frenado La salida De momento Cuando se va a cumplir El minuto 12 De la primera parte La salida en tromba De los portugueses Ahí está Sanchís Gordillo le pide A la izquierda Cortó Magalláes Y la pelota que llega Al polaco Mlinalsic El guardameta De los portugueses Ahí está André Hoy totalmente Incrustado Como destacaba Miguel Muñoz En la defensa De los portugueses Choao Pinto El que va a controlar Ahí está el capitán De los portugueses Ha cortado Sendillo Martín Vázquez Recupera La pelota De los portugues Aunque Sanchís Se ha cruzado ahí Ante Sousa Y ha habido falta De Sousa No El árbitro No ha señalado La falta es clara Cuando ha cortado Gordillo Empujó claramente Delante del linier Cuando de nuevo La pelota Ahora la corta Jankovic Michel Hugo Sánchez E Ignacio Ahora sí El árbitro Es el alemán oriental Prococe Es un hombre muy severo Severo No se le puede protestar No le gusta Que le hagan gestos Es un árbitro Enércico Muy enércico Me gusta como Como ha planteado El partido El Madrid Porque Al meter Frenar más En el centro del campo Frenarle antes Si puede Antes de llegar Al área El Madrid Lo frena En el centro del campo Con esa cantidad De hombres Que han funcionado Me parece Me parece Muy Muy correcto El sistema De Jankovic Es un hombre Que puede jugar Con Marley Versailles Sin un marcaje Especial A un contrario Teniendo a Solana Cerca Y creo que puede Dar el resultado De momento Si lo está Consiguiendo El Madrid Cuando ya llevamos Trece minutos y medio De la primera parte El marcador Cero cero Es Magier El que ha controlado Magier Se le venía a Solana Pasa para Ignacio Ignacio Ha cortado Ha cortado Ha cortado Ha cortado Ha cortado Ignacio Espera Sobre quien Jugar Está haciendo Gestos A Magier Le devuelve Magier A Ignacio Rui Barros Dejó pasar Ha cortado Gordillo Michel Sale el Madrid Ahí está Michel Jankovic Butragueño Ha llevado muy bien Para Solana Cinco hombres del Madrid En el contraataque Solana Retrasa ya Para Jankovic Busca Ha rechazado Joao Pinto Se lleva la pelota Frasco Ignacio Ignacio Magier Abre Magier Para el lateral Derecho Joao Pinto Sousa Ante el Jankovic Magallá es Frente a él Está Gordillo Magallá es Y Gordillo Y primer córner Favorable a Loporto Ahí están los protagonistas De la jugada Con el número siete Jaime Magallá es Y Gordillo Después el que finalmente Envió la pelota Con primer córner De Loporto Va a lanzar Sousa Toca Magallá es Ha cortado Solana Recupera Recupera Frasco Joao Pinto Y Mitchell Le llevó bien El capitán De Loporto Y fuera de juego Fuera de juego De Magier Ahí está el argelino Un extraordinario jugador Miguel Muñoz Un gran jugador Con una gran técnica Es rápido Es hábil Es inteligente Magnífico jugador Ya tuvimos la ocasión De comprobarlo En el Mundial En fin Ahora parece Que cuando ha dado más Sí, parece que sí Han contado su madurez Ahora Claro, al jugar Además de jugar Un equipo Que hace campeón de Europa Es lógico Que su nombre Haya sido Resaltado Bien, tanto es así Que insistimos Se dice que ya Va a fechar por el Bayern Múnich Va a Bayern Múnich No es extraño Porque si se adapta La vida De Alemania Puede ser un magnífico jugador Nada, lo difícil Será eso Probablemente Cuando de nuevo El Oporto Tiene la pelota En su poder Ahí está André Juega para Geraldao El gigantesco brasileño Geraldao Ayer falta de sentir Cuando llevamos ya 16 minutos De la primera parte Sigue el 0-0 En el marcador Magallanes Retrasa Para Joao Pinto Magallanes De nuevo Frasco Joao Pinto Sousa Siempre tras él Solana Sousa No se ha sentido Con Magallanes Ha recuperado la pelota Para el Madrid Martín Vázquez Le juega ya Para Jankovic Atención Más adelantados Están Butragueño Hugo Sánchez También va Gordillo Y le acompaña Michel Que es el que recibe Y que Michel Está solo Gordillo Lo había visto Michel Efectivamente Pero No Le envió bien Y ha cortado Finalmente El capitán Joao Pinto Gordillo Le están dejando Vamos Sobre todo Aquella parte izquierda Ya ha tomado Balones Que solo ahí Si cierran Se preocupa Más el cerrar Por el centro De los borros Ahora fíjate La araña Que han montado El Madrid En medio campo Es muy difícil Ahí como Están ordenados Los jugadores Están muy bien Porque claro Es mejor frenarlos En medio campo Que tenerlos Que frenar En el área Y además Esa presión Del Madrid Sobre ellos Les está obligando A perder balones Que son seis hombres Los que hay en medio campo No Ha recuperado La pelota El Oporto Y ahí está Mlinarsic Juega ya De nuevo Buscando a Magier Magier y Sanchis De nuevo Falta Ha pitado Prokof Contra el Real Madrid Falta De Sanchis Sobre Magier Va a lanzar Ignacio Ignacio Para Frasco André Magalláes Ya presionan ahí Gordillo Y Martín Vázquez Y Jankovic Y ahora Una nueva pérdida De balón Ante la presión De los jugadores Del Madrid En el medio campo Va a sacar Chendo Ahí está Jankovic Chendo Hacia Gordillo Va a recuperar Hugo Sánchez Para el Madrid Retrasa Solana Butragueño Campo Está resbaladizo Sí Y para de Sancay Ya está De eso Ha habido falta Ahí sobre Butragueño Y es Jankovic El que va a poner La pelota en juego Butragueño Butragueño Y Hugo Sánchez Ha cortado Gerald Dao Recupera El balón Sin embargo El Madrid Por medio De Tendillo Martín Vázquez Tendillo De nuevo Otra vez Para Martín Vázquez Cambia Solana Es el que ha controlado Ahí va Solana Deja para Hugo Hugo El que ha disparado Fuera Este rayán Covi ha hecho el relevo Claro Estos cinco hombres dentro del campo Pueden Pueden alternarse entrando Y luego como Gordillo Y Kirchel entran Y bien por las bandas Pueden crear peligro Mucho peligro Ahora Es que Veo el partido un poco lento Creo que necesitamos un poco más De velocidad Porque el de los puertos juega Con esa aparente lentitud Y por fácil Atención ahí Minerziki Butragueño Ha tenido que salir el polaco Ante la entrada del jugador del Madrid Semedo Sobre Michel Saque de banda Favorable A lo corto La jugada de Butragueño Se produjo en el minuto 20 De la primera parte Sigue el marcador 0-0 Por lo tanto Sigue la ventaja Para el Real Madrid Cuando Rui Barros Ha jugado ese balón Para Ignacio Una vez más Masjer Semedo Perdió Semedo Sobre el que está descargando Sobre el que está descargando Las protestas del público Un hombre no habitual En las alineaciones La apertura para Gordillo Gordillo Michel Buscando el disparo Michel Se le fue A ver Tienen a Michel Autor de Esta jugada Y el Oporto Que parece pasar por momentos De desconcierto Si No está No está No está En cuanto le corta Entre balones O cuatro Se le concierta Se le Se le quita el ritmo De juego La posesión de la pelota Y es el momento De De buscar un gol Y con un poco más De rapidez Desde aquí es fácil Pero Otra falta Otra falta Esta casi la ha ido buscando Taba la impresión de que Al verse tan solo Maier Y rodeado de jugadores Del Madrid Maier es peligroso Ha provocado ahí Esta falta Si porque además Es un hombre Con una experiencia Grande Y Y Y Franchis le falta Un poco de experiencia Va a gustar el contacto Inmediatamente Con los jugadores del Madrid Y atención Porque en el Oporto Hay buenos lanzadores Ya están Sousa Y Géraldado Junto al balón Atención al lanzamiento De la falta Ahí va Sousa Tocó Sousa Y gol De lanzamiento Que golazo En el lanzamiento Directo de Sousa Ya ya nos ha advertido Que era un gran lanzador A los 23 minutos Sousa Adelanta a lo corto Con ese lanzamiento De falta Minuto 23 de la primera parte Ahí vemos de nuevo El lanzamiento La ejecución ha sido perfecta Buyo que no llega Una toma más Una toma más Es un gran jugador No puede ser perfectamente Por encima de la barrera La ha tirado Francamente bien La ha colocado Perfecta Sousa Autor del gol De Loporto Creo que nos hizo el gol En la Eurocopa Efectivamente Cuando el 1-1 En Marsella Un gol muy bonito Navagelina Sobre la salida De Arconada Se quedaba solo Bien vamos a ver La capacidad de reacción Del Madrid Ante este gol Porque el 1-0 A pesar de igualar El marcador Da ventaja En este caso A Loporto Por el tanto conseguido Fuera de casa Es decir Que lo que era Hasta el minuto 23 Ventaja del Real Madrid Está cambiado ahora En favor de Loporto Es Loporto El equipo Que en estos momentos Cuando va a sacar Gordillo Ha cortado Frasco Ahí corre Enchendo Y Ruy Barros Ha cortado Enchendo Retrasó para Tendillo Tendillo Sanchis Sanchis Hugo Sánchez Cortó Ignacio Magier Ruy Barros Ruy Barros Ignacio Ignacio Quiso jugar Para Magier Ha llegado Martín Vázquez Y ha despejado El balón Y queda El saque de banda Favorable A Loporto André Joao Pinto Lanzamiento A Sousa Se anticipó Gordillo Jankovic Sigue Jankovic Solana De nuevo El balón Para Jankovic Jankovic Hugo Hugo Sánchez Michel Michel Ha llegado Antes Frasco Y ha enviado A corner Segundo corner Para el Real Madrid Pedido por el hombre Jankovic Estaba Estaba Michel Hablando con el árbitro Refiriéndose al entrenador De Loporto Que se había Había salido del banquillo Aprovechando el saque de banda André André Retrasó Para Amlin Y al lado Ignacio Y ante la llegada de Butragueño Ha retrasado Para Amlin De nuevo al saque Ahora ha sido Chendo Recupera Joao Pinto Joao Pinto Sousa El autor del gol Con Chendo Ha tocado la pelota Finalmente Sousa Y el saque de puerta Este De Sivis Entrenador De Loporto Esto va a cumplir El minuto 28 De la primera parte Gana Loporto Por un gol a cero No llega Gordillo A este balón Estos son los momentos Difíciles de un partido Cuando acaba de encajar Un gol Si, si Un momento que Todos quieren Quieren hacer por su cuenta Pierden el El control del juego Pero vamos He visto que el Madrid Es un revulsivo Porque parece Me da la impresión De que está jugando Algo más rápido A jugar esas que ha ilvanado Después del gol Parece que tenía Un poco más de ritmo Que yo creo que es lo que necesito Jugar un poco más rápido Que el selector Esta es la falta que el árbitro indicó antes A Hugo Sánchez Cuando de nuevo El guardameta polaco Minasic Ha enviado ese balón Sánchez Sánchez y Semedo Masjer Se ha adelantado Michel Está Martín Vázquez En la banda No lo vio No lo vio Michel Jugó para Jankovic Jankovic Ha habido falta de Frasco Y era Debería Jankovic Con su gesto claramente La tarjeta para Frasco Que Desentendiendo Se ha ido el balón Le agarró Un jugador muy marrullero Ese Frasco Un jugador muy marrullero Tiene fama en Portugal De marrullero Efectivamente El balón se puso en juego Sin consecuencias Salió fuera El ataque del Real Madrid Y Geraldão Ha retrasado una vez más Para Mlinarsic Y de nuevo Masjer y Sánchez Ha cortado Sánchez Para Martín Vázquez Butragueño Butragueño Hay Martín Vázquez y Sánchez Y Gordillo Martín Vázquez Cambia para Michel Ante él está Semedo Michel Que ha disparado fuera Parece que es la banda izquierda El camino Por el que en Madrid Llega más fácil Pero yo te digo Que desde el principio Parece que le están En vez de cerrarle el camino A Gordillo Parece que le están abriendo camino Por allí Debería de tratar De explotar eso Hasta que se den cuenta Y intenten cerrarlo Si es que pueden Claro Sigue el marcador 1-0 Favorable al Oporto 30 minutos y medio De la primera parte En el estadio Las Santas De Oporto Cuando es Sousa Juega Para Masjer Masjer Tendillo Recupera Tendillo El balón Para el Madrid Y Tendillo Juega ya Para Gordillo Jankovic Jankovic El resbalón De Geraldao Solana Solana Disparó fuera Ahí tienen a Solana Autor de este Último disparo Ahí vemos de nuevo La jugada Como se la lleva Hugo Sánchez Juega para Solana Pero se le va Muy alto Finalmente el disparo Ivich Hablando con Rui Barros El jugador que se ha venido A la banda Cuando Semedo Es el que lleva la pelota Ha perdido Semedo Recupera Gordillo Y de nuevo Balón en poder Del Real Madrid Ha cortado La pelota Sousa Magallanes Joao Pinto Sousa Magallanes Sousa de nuevo Balón para el capitán Joao Pinto Ha cortado Martín Vázquez Y el saque de banda Para Eloporto Esto de preocupación Enver Hacker Y Balón Que recupera Tras señalar la falta Prokof Veloporto Va a lanzar Sousa Está Rui Barros Tratando de marcarse Sobre Martín Vázquez Butragueño Butragueño para Jankovic Jankovic El mexicano Ha enviado el balón fuera Por lo que pudiera ocurrir Juega ya El Madrid Jankovic Butragueño Tal vez se precipitó Ha podido pararla Y hacer jugada O rematar Ha podido rematar Sobre la marcha Y era difícil Un balón Un buen balón Pero muy difícil De rematar sobre la marcha Gracias El pase ha sido perfecto Vamos a verlo de nuevo Ahí está Ha salido a recibir Sí porque tenía Tenía sitio O sea no estaba muy Agobiado Van a saltar Magalláes Tocó Magalláes Frasco Sousa Joao Pinto Magalláes Sigue presionando El Madrid Sobre los jugadores Del Oporto Y recuperando Los balones Yendo Solana Solana Butragueño Butragueño Para Jankovic De nuevo Butragueño Recupera Jankovic Butragueño Viene Andrés Solana Solana Quiso jugar Con Gordillo Tuvo que anticiparse Gordillo Como pudo Ha cortado Geraldao Geraldao Finalmente Joao Pinto Cedió a corte En el Madrid Debe tratar De sacar provecho De este dominio Que hace Es importante Que tenga la pelota En medio campo Jankovic Es un hombre Que tiene una visión De flujo extraordinaria Y en el centro Puede dar pases De mucho peligro Lo que pasa es que Ha entrado Y cuando entra En ataque También dispara bien Ha entrado un par De veces Solanas Hubiera sido Él Quizá el peligro Hubiera sido Atajó Atajó ahí Mlinarsic El saque de Spina Lanzado Por Michel Y ahí van a ir De nuevo Y Chendo Ahora El que está Con él Semedo Ya ha habido Falta Echendo A Semedo Cuando parece Que va a haber Un cambio En el Oporto Jugador número 14 Ahí vemos De nuevo La falta Sobre Semedo Echendo Echendo Se retira Rui Barros Y entra Con el dorsal Número 14 Eduardo Luis Eduardo Luis Con el dorsal Número 14 Entra en el equipo Eduardo Luis Es un hombre Mucho más defensivo De hecho En la final De la Copa Europa Jugó como defensa central El lesionado Ha sido El número Luis Barros Luis Barros Número 9 Vamos a ver Cómo sitúan Ahora Más adelante Algún hombre De este Da la impresión De que ha cambiado Va a colocar Más adelante A Semedo Más adelante Sí Un poco más adelante Bien Ahí está Rui Barros Retirándose A los vestuarios Cuando ha cortado Esa pelota Jaime Magallanes Se ha colocado Efectivamente Eduardo Luis En medio campo En la parte izquierda Lo que estaba haciendo Semedo Tratando de parar a Mitchell Semedo Se ha adelantado Cuando la pelota Esa va a ir directamente Fuera No puede llegar Magier Jankovic Butragueño Butragueño Martín Vázquez No hay nadie ahí No había nadie Del Real Madrid Y Eduardo Luis El que ha retrasado Para Melenos Estamos en el minuto 38 Se va a cumplir Del primer tiempo Sigue ganándolo Porto Un gol a cero Al Real Madrid Rui Barros Que sigue Camino del vestuario Cuando Sousa Hacia Magier Se repalló Sanchis Y ha fallado Afortunadamente Para el Oporto Afortunadamente Para el Madrid Ha fallado En el minuto 38 Magier La ocasión Más clara Del partido Van a verlo ustedes Es una jugada Una jugada rara Que ha La ha botado Mal la pelota Sanchis Quería llevársela Con el pecho Y afortunadamente Vemos de nuevo El fallo Desde los Dos angulos De fondo Porque ha sido Tremendo El fallo De Magier Parece Imposible Que el jugador Tal vez Mejor técnicamente Falle una pelota Tan clara Te da un bote Un poquito Que no calculas El bote Del balón Además La ha apretado Demasiado Yo creo que Ha querido machacar Y quizás Si la hubiera Pegar más suave Bueno Más vale Que la haya dado Sí Efectivamente Más vale Que la haya dado Cuando Joao Pinto Trataba de jugar Este balón Que ha cortado Tendillo Se la lleva Sousa Sousa De nuevo Para Magier Y el toque Ha cortado Solana Ante la entrada De Frasco Michel Michel Hugo Sánchez La pelota Es favorable Al Real Madrid Y es Sanchis El que juega Para Butragueño Martín Vázquez Martín Vázquez Envió mal De nuevo Sí La ha agarrado La ha agarrado La ha agarrado Pero ha dejado De la ventaja Y luego el pase Ha salido Pero es en una fase De partido No vale que llegue El primer tiempo pronto Espera poco A ver si A ver si termina En el descanso Lo que se puede Tranquilizar La gente Bueno Atención a la salida Del Madrid En el contraataque Solana Hugo Sánchez Juega con Michel El disparo Muy desviado La verdad es que el Madrid Que está tirando a puerta Está buscando el disparo Lo está haciendo bastante mal Y muy lejos Es que es una distancia Impropia para hacer gol Y un poco Además tampoco Es muy buena posición Es muy difícil Está llegando mucho Solana allí Es una pena que no Que no llegue Martín Vázquez Es un hombre Con una claridad De pase Y el juego Superiores a la de Solana Y podía hacer mucho más Más daño Se ha adelantado también Martín Vázquez Con la parte izquierda Ahora está Con Más definido Con tres puntas Digamos En varios momentos Y vamos a ver Ha cortado ahora Sanchis Chendo Recupera Eduardo Luis Eduardo Luis y Michel Hubo falta De Eduardo Luis Saca ya Michel para Sanchis Sanchis Cambia Chendo 41 minutos y medio De la primera parte Gana Loporto 1 a 0 Jankovic Jankovic Hugo Se ha adelantado Joao Pinto Sousa Sousa Joao Pinto Al cruce Tiene que venir Sendo También le apoya Sanchis Se ha adelantado Joao Pinto Y Sendillo El que ha enviado Fuera de banda El autopase De Joao Pinto Lo tuvo que cortar Sendillo Sousa El que juega Para Magallae Cortó Jankovic Recupera El Oporto Cortó Tendillo Geraldão Sousa Sousa Magier Y Sanchis Ha cortado Muy bien Ahora Adelantándose Al argelino Cortó Muy bien Sanchis Ignacio André André Para Magier Falta Ahora La siguiente Falta Puede Sendo Sobre Semedo Cuando se va A cumplir El minuto 43 Ya de la Primera parte Ahí lo tienen Ustedes Dos minutos Para que se cumpla El tiempo Reglamentado Correspondiente Al primer tiempo Es Geraldão Que ha colocado La pelota Sousa Que sacó Para Eduardo Luis Ante el Michel Eduardo Luis Directamente Fuera Muy mal Saque De puerta Para el Real Madrid Sanchis Tendillo Voy al El Madrid Tendillo Tendillo Michel Solana Solana Y ha habido Falta Falta De Eduardo Luis Ahí vemos De nuevo La jugada La falta Sobre El jugador Del Madrid Cuando Martín Vázquez Ha enviado ese balón Para Butragueño Y el saque De banda Es favorable Al Real Madrid No Para Joao Pinto Va a jugar Gordillo Ahí lo hace Para Butragueño Gordillo De nuevo Gordillo Ha perdido Finalmente Joao Pinto El que ha despejado Ese balón Que recupera Jankovic Jankovic Hugo Michel Solana Solana Ha perdido Ese balón Que cortó Eduardo Luis Magier Magier Le quitó Le quitó El balón Michel Lo recupera Sanchis Sigue Sanchis Se entretuvo Tal vez Demasiado Sanchis Ha quedado En el suelo Se rebala No sé qué pasa Le hace que está El campo Ha caído Varias veces Magier Magier Semedo Y Martín Semedo No tenía ninguna Posibilidad De llegar Esa pelota Que finalmente Bullo Es Semedo Cuando el árbitro Ha indicado El final De la primera Parte Estamos viendo La jugada Repetida La entrada De Semedo Con Martín Vázquez Final de la primera Parte Con ese marcador De un gol a cero Favorable Al Oporto Recordemos El gol En el minuto 23 De la primera Parte Miguel Muñoz ¿Qué análisis Rápido Podemos hacer De este primer Tiempo? Análisis El El partido Ha comenzado Con Donaciones De lo mismo Del Madrid Que del Oporto Buenas Después ha entrado En una fase En que el Madrid Ha controlado El partido Dentro del campo Y han llegado Con peligro Nunca Al área Del Madrid Miguel Tendillo En el corte Las palabras Del central Del Real Madrid Miguel Tendillo Nuestro compañero Paco Grande ¿Cuándo va a comenzar? La segunda parte Del partido Ha entrado Llorente En el Real Madrid Ha entrado Llorente En el Real Madrid En lugar Vamos a ver El hombre Que se ha retirado Ha sido Solana Solana Ha retirado A Solana Y ha entrado Llorente Así pues Primer cambio En el Real Madrid Llorente Por Solana ¿Cuándo va a comenzar? La segunda parte Comienza ahora Puesto la pelota En juego El Oporto Donde el único cambio Recordemos fue Eduardo Luis Que entró En lugar de Rui Barros En la primera parte Cuando se Ha cortado Esa jugada Martín Vázquez Martín Vázquez El balón Para Butragueño Cortó Geraldau Jankovic 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 Butragueño Chendo Continúa Chendo Deja para Butragueño Gordillo Ha cortado Magaya Es Sousa Tiene que esperar Sousa Lanzamiento muy largo No llega a ningún Jugador de El Oporto Bien Miguel Muñoz La entrada de Llorente Significativa ¿no? Si muy significativa Ya con un nombre más De características Más delantero Vamos Es un delantero nato Además jugando por el extremo Con esa velocidad Puede romper Y luego pues Ha persimido De Solana Hay que nombres más técnicos Me parece Me parece correcto Jugando es Butragueño El que se lleva esa pelota Butragueño Quiso jugar con Llorente Se la entregó Prácticamente a Joao Pinto Pero Butragueño Prácticamente Le ha recriminado Con la mirada Porque ha tenido que Él ir a buscar a Joao Pinto Mientras Llorente Se desentendió Del balón Tendillo Jankovic Domina El Madrid En estos comienzos Del segundo tiempo Butragueño Llorente Se ha llevado bien Esa pelota Llorente Profundiza Atención Llorente Primer balón Que se pasea Por delante De la portería De Mlinarsic El minuto 1.30 Del segundo tiempo El balón Que le llevó A Llorente Profundizó Y lo vemos De nuevo Ante la oposición De Frasco Vean como lo elude Y el centro Al que no llega Butragueño Y le han podido hacer Penalti Frasco Han podido hacer penalti Y luego ya El peligro Ya está ahí Ahí está El autor De la jugada Paco Llorente El hombre que acaba De entrar En el Real Madrid Al comienzo De este segundo tiempo Recordemos que el Madrid Necesita Marcar algún gol Porque el 1-0 Le hace Caer eliminado Ha cortado Sanchís La pelota para Michel De nuevo Sanchís Sanchís Se va de Semedo Juega para Michel Jankovic Siendo Siendo gordillo De nuevo Jankovic Butragueño Gordillo Cortó André Y se ha llevado La pelota André En una jugada Que el Madrid Pedía falta El balón va a llegar Directamente a Bullo Los suplentes De lo porto Cuando Michel Juega ese balón Muy bien Para Jankovic Jankovic Llorente Fuera de juego Fuera de juego Levantó El juez de línea La bandera No se ha fijado Muy bien Pero discutible Al menos Se ha pillado Completamente En frente De la jugada Saca ya Efectivamente Efectivamente Ahora sí Proko Ha mostrado La tarjeta amarilla A Frasco Recordemos que había Maustrado una Solana En la primera parte Ahí está de nuevo Ahí está de nuevo la jugada Como se desentiende Del balón Le hace un placaje Tipo rugby Es un jugador Eduardo Luis Falta de Hugo Sánchez Falta de Hugo Sánchez Falta de Hugo Sánchez Ha indicado El alemán oriental Proko Vamos a ver de nuevo La jugada La verdad es que Fue el único jugador Que tuvo intención De ir a por la pelota Sí, sí, sí Los demás son agachados El Madrid Ha salido decididamente Al ataque En estos seis minutos Que llevamos del segundo tiempo Y con más ritmo Que en la primera parte Con más ritmo Más nervio Y muy bien Muy bien Es correcto Me parece muy correcto Lo que ha hecho el entrenador Donde entrada Llorente Y hombre más De más calidad Al centro del campo Y a jugar fútbol Es Sendillo El que recupera ese balón Domina el Madrid Desde que comenzó Este segundo tiempo Martín Vázquez Sendillo Sendillo Gordillo Martín Vázquez Llorente 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 Y Gordillo Y saque de banda El balón Golpeó sobre Frasco Martín Vázquez Gordillo Se quedó Se quedó en fuera de juego Se quedó en fuera de juego Gordillo Cuando le devolvió La pelota Martín Vázquez Va a sacar Joao Pinto Gordillo Gordillo Michel Tendillo Sanchís Sanchís y Semedo Salió bien Sanchís Sanchís Ante el acoso De Semedo Martín Vázquez Y falta De Frasco Lo ha sacado Otra vez Martín Vázquez Otragueño Michel Cortó Ignacio Y la pelota Es para Frasco Magier Está totalmente Solo Trata de llegar Ahora Incorporarse Sousa Magier Magier Ante Tendillo Cortó Finalmente De nuevo Sanchís Sanchís Jankovic Jankovic Para Gordillo Gordillo Michel Llorente Atención Llorente Hugo Sánchez Y Butragueño A la espera Que bien ha entrado Llorente Llorente Balón a Michel Y gol Gol del Madrid Que magnífica Jugada de Llorente Y gol de Michel Que magnífica Jugada de Llorente En el minuto 9 Cuando saludamos A los telespectadores Del telediario El Madrid Acaba de empatar El partido En este minuto 9 Ahí tienen la jugada Magnífica De Llorente Que regate Más bonito Y balón atrás Donde llegó Michel Y marca De esa manera El gol Del Real Madrid El gol del empate Tras esa fenomenal jugada De Llorente El Madrid Por tanto A los 9 minutos y medio De esta segunda parte Acaba de empatar El partido Con este extraordinario gol De Michel A una fenomenal jugada De Llorente Miguel Sí Lo que estábamos diciendo Jugar con más velocidad Y entrando por los extremos Es lo más sencillo De pensar Y a veces lo más difícil de hacer Pero teniendo un extremo nato Como Llorente Pues es mucho más fácil hacerlo Y luego pueden romper muy bien Lo mismo pueden romper gordillo Con él alternándose Y efectivamente Ha desbordado la defensa Y ya la defensa se queda Contra el pie Y ya se acerta del remate Bien dio su fruto El juego del Real Madrid En esta segunda parte Con el gol del empate Que ha hecho enmudecer A los 90.000 espectadores Seguidores de los portos Mientras que los seguidores Del Real Madrid En un número aproximado De unos 5.000 Calculamos Ahí los tienen ustedes Están celebrando Este importantísimo gol Para el Real Madrid Cuando Magallanes Ha robado esa pelota Le quitó Gordillo Le había contado Yo creo que limpiamente Gordillo La verdad es que Prokof No le está dando Absolutamente nada al Madrid No, no, no Con unas decisiones Algunas de ellas Bastante discutibles No, no, no Vamos a ver la jugada de nuevo Observen Cómo llega Gordillo Y le quita El balón No le ha hecho falta Ha ido a la pelota Y claro Se ha caído Coración del juego Empate a uno En el marcador El Madrid Que de momento Ha neutralizado La ventaja de los portos Sousa Ha cortado Tendillo Hugo Sánchez Evitó que la pelota Saliese por la banda Lanzamiento A Martín Vázquez Llorente Cortó Joao Pinto Geraldao Geraldao Para Álvaro Luis Álvaro Luis Semedo Ya ha cortado Ahora Chendo Sousa Hugo Y Balón Para el oporto Magalláes De nuevo El árbitro Ha indicado Falta En otra jugada En la que Magalláes Había perdido El control Del balón Para lanzar Sousa Ahí está el banquillo Del Madrid Donde Camacho Y Mino Están haciendo ejercicios De calentamiento Ha rematado Madriere Y el balón Para Bullo Entró Después Geraldao Que chocó Con el jugador Del Madrid Ahí vemos De nuevo Magalláes Y ahí va al bulto Bullo Y entró Geraldao Cuando Bullo Ya había atrapado La pelota Había Abandonado El banquillo El hacker Cuando Bullo Ha sacado Tocó Butragueño Geraldao Chendo Chaque de banda Para Loporto Lo va a hacer Joao Pinto Semedo Recupera El Madrid Por medio De Jankovic Michel Chendo Chendo Para Tendillo Tendillo Para Michel Ha cortado André No se entendieron Con Eduardo Luis E Ignacio Y la pelota Para Butragueño Butragueño Y Geraldao Butragueño Cortó Geraldao Finalmente El balón Para Melzi Aquí están Camacho Y Mino Haciendo ejercicios De calentamiento En la banda Cuando se ha llevado Esta pelota De nuevo Sanchis Para Chendo Jankovic Llorente De nuevo Jankovic Tendillo Y el Madrid Que va a retratar La pelota Hasta Bullo Recupera Recoge el balón Sanchis Tendillo Tendillo Jankovic Michel No pudo controlar Michel Si lo hizo Geraldao Sousa Sousa Y Martín Vázquez Se lleva Finalmente Hubo falta De Gordillo Se golpearon Cuando ya No se llegaban Al balón Ninguno Se golpearon Gordillo Y Sousa Si Ahora yo creo Que va a encontrar El Madrid Más Más posibilidades De aumentar El campeador Porque El Porto Están jugando Se van un poco Adelante Están buscando Claro Están buscando El gol Y entonces Puede Puede haber Más facilidad Para Hugo Sánchez Y para Butragueño Para Llorente Claro Ahí se produjo El contacto Sin intención Ninguna Vamos Está también En el suelo Hugo Sánchez Además de Gordillo Y Sousa Ahí está Gordillo Se ha incorporado Ya Sousa También se incorporó Hugo Sánchez Ahí vemos de nuevo La jugada Y este es el momento En el que se produjo Observen la cara Que le ha quedado A Ivic Después del empate Del Real Madrid Empate a uno Minuto Dieciséis Del segundo tiempo Sousa Magayaes Recupera al Madrid Por medio De Martín Vázquez Michel Jankovic Jankovic Para Butragueño Y Butragueño Y Butragueño Que bien ha lanzado A Llorente Al cruce Vino André Cortó André Para Milinati Ahí está André Hoy totalmente Como hombre libre De la defensa De Los Portos Ignacio Magier Eduardo Luis De nuevo Magier Sigue Magier Atención Magier Al cruce Mandillo Y cuando ya Chávez Abuso demasiado ¿No? Sí Se cerró el ángulo De tiro Y apuro demasiado Pero es un gran juego Mientras Eduardo Luis Ha aportado Un saque de banda Eduardo Luis Ahí está Magier Y Semedo Finalmente Buyo Sin ningún problema Que ha tapado La pelota Buyo Para Hugo Sánchez Geraldao Corre con él No llega ninguno Saque de banda Para El Oporto André Ignacio Frasco Perdió Frasco Se lleva la pelota Hugo Sánchez Se adelantó André Y finalmente Busca el disparo Hugo Buena posición Ha tenido que driblar Para cambiarse la de pierna Sí, sí No ha podido No ha podido hacer gol Pero lo menos dispara a la puerta Pero se la anticipa bien No se atrevió a disparar con la derecha No se atrevió a disparar con la derecha La preparó y ya se la anticipó De la Gran Madrid Está jugando a Madrid mejor Con más ritmo Y soltando la pelota antes Un poco más velocidad Está descansando bien Cuando es de nuevo El Oporto El que juega en ataque Sousa Ha cortado Gordillo Recupera Joao Pinto Magalláes André Magalláes de nuevo E Ignacio Entregó la pelota para Michel Martín Vázquez Ha cortado Joao Pinto Ahí corre Joao Pinto Echendo Se ha cruzado Y el balón es La verdad es que vaya falta Le han pitado falta A Echendo Cuando la saque de banda para el Madrid Clarísimo Se ha dejado a Echendo Al árbitro Tenía toda la razón Jugación saque de banda Clarísimo para el Madrid Ahí vean a Geraldão Como se adelanta Jankovic Que le marca Toca Sousa Ha cortado Echendo Va a sacar Sousa De medo Hugo Sánchez Ha cortado André Y falta De André ahora Sobre el mexicano Falda de André Minuto 20 Del segundo tiempo Oporto 1 Real Madrid 1 Cuando Hugo Sánchez Va a ser atendido Dentro del terreno de juego Recordemos Ahí está la jugada La entrada de André Sobre el mexicano Recordemos los goles En el minuto 23 Sousa El lanzamiento directo De falta Y empató Michel A los 9 minutos Del segundo tiempo Cuando se va a producir Un nuevo cambio En el Oporto Se va a retirar Magalláes Vamos a ver Porque habían mostrado El dorsal Efectivamente Para que se retire Magalláes Y vamos a ver Quién entra Porque nos han dado Los nombres de los suplentes Los han cambiado varias veces El 16 Costa Costa El hombre que acaba de entrar En el terreno de juego El segundo cambio En el Oporto Tocó Estaba fuera de juego Estaba fuera de juego Hugo Sánchez Así pues Costa Con el número 16 Por este hombre Jaime Magalláes Que había sido duda Hasta última hora Por lesión Joao Pinto Ahí Trataba de recoger Costa Se la lleva la pelota Llorente Llorente Gordillo Se le fue a Gordillo De nuevo El Oporto En ataque Cuando corta Martín Vázquez Michel Recibió Una patada Michel Quedó en el suelo Mientras la jugada Siga Y Martín Vázquez Ha habido falta Y Michel Vean ustedes Sigue Dentro del terreno de juego Recibió una patada Michel Cuando Ya había pasado La pelota Para Martín Vázquez Se están reclamando Los jugadores del Madrid Y desde la banda Al árbitro Pero este dice Que pongan la pelota En juego Hugo Sánchez Jankovic Butragueño Butragueño Gordillo De nuevo Falta Otra patada Por detrás De Sousa Y el árbitro Que Si no ataja Estas entradas Se le va a ir El partido De las manos Se le va a ir Porque Están recurriendo Están recurriendo A los golpes Ya Por eso Y eso ya Le han derrobo La jugada La patada De Sousa Es que van a pegar Al lado Al todillo Al todillo Ya se ha incorporado Gordillo Y de nuevo Se va a reanudar En juego Estamos en el minuto 24 Del segundo tiempo El marcador Empate a uno Por lo tanto De momento El Madrid En buena Posición Para Seguir adelante Y superar Al actual Campeón de Europa El Oporto Acabó ya Jankovic Llorente Llorente Este ha ido muy bien De tres jugadores Que magnífica jugada De nuevo De Llorente Balón atrás Para el Madrid Madrid Y gol De nuevo De Michel En una jugada Parecidísima De nuevo Rompió Llorente Y machacó Michel En el minuto 24 Del segundo tiempo El Madrid Que ha dado la vuelta Al partido Con los dos goles De Michel Pero si tanto Mérito Tiene Michel En la ejecución También hay que Dárselo y mucho A Llorente Por la elaboración Formidable El jugador Velocidad Y vean Cómo le llega A Michel La defensa desbordada Contra pie Es la única jugada Totalmente desbordada La defensa El extremo bueno Sí, claro Ahí Michel Golpea sobre un Jugador de los puertos Creo que ha sido André Pero qué bonita La jugada De Paco Llorente Y cómo Michel Ahí Consigue el 2 a 1 El Madrid Ahora sí Que ha puesto la eliminatoria Muy claramente A su favor Con este segundo gol Y un Magier Que Esta segunda parte No ha satisclado No, está jugando Un gran partido Está marcando Muy bien Y cuando se le escapa Por velocidad Lo vuelve a coger Y le quita el balón Al final Está jugando Es otro El equipo está jugando Con otro ritmo Con otra Otra gana El gol El gol le atenazó mucho Al Madrid Y la verdad es que El Madrid está poniendo El ritmo Podríamos decir En este segundo tiempo O sea Un ritmo Lo que estábamos diciendo El ritmo este Que era necesario Para romper a otro Efectivamente Mientras los seguidores Tonto uno Hugo Sánchez Estaba metido Joao Pinto Estaba metido Joao Pinto Cuando el juez de línea Levantado la bandera Las dos jugadas Han sido Por la parte izquierda Donde decíamos Que En el primer tiempo Que el aeropuerto No funcionaba Han bajado Hace nero aquí Y han metido Acosta Adelante Se ha quedado más adelante El que ha salido En sustitución De Magallanes Cuando de nuevo El Madrid en ataque Butragueño Llorente Cayó ahora Llorente Se llevó la pelota André Sousa Magier Y Sanchís De nuevo Protagonistas Sigue Magier Cambió para André Empujó a Gordillo Claro ahora El empujón Que le hizo a Jankovic Hugo Sánchez Ha cortado André Semedo Chendo Ahora Chendo Marcando a Costa Pero Costa Prácticamente Ni se ha enterado No ha tocado Ni un balón Frasco Ahí está Costa Primera intervención Y balón Para el Madrid Gordillo El Madrid Controlando El juego Cuando ya Bastantes espectadores Están empezando a marcharse Bastantes espectadores Portugueses Lógicamente En vista De que el Madrid Le ha dado la vuelta Al partido Y va a eliminar A su equipo Ahí están los seguidores Parte de los seguidores Del Real Madrid Celebrando Lógicamente Estos dos goles Con los que ha Dado la vuelta Al marcador Y a la eliminatoria Martín Vázquez Butragueño Butragueño Se desmarcó bien Se desmarcó bien Y salió Adelantándose En línate Sousa Sousa Magier Y Chendo Ahora cerca de él Le llevó la pelota Magier Ha cortado Tendillo Llorente Gordillo Butragueño Cortó Joao Pinto Balón para El Oporto Rasco André Geraldao Geraldao Corta Y corta Directamente afuera Es otro partido Hay más espacio De verdad Hay mucho más Fluidez en el juego Mucho más bonito La tranquilidad Está quedando Los goles Se le salga Por el antes En la eliminatoria Asegurada Pues Hay una cierta Tranquilidad Los nervios Se van aplacando Y queda el nervio Del partido Ha habido Esta falta De Hugo Sánchez Ya juega De nuevo El Oporto El Madrid Que ha robado Esa pelota Llorente Llorente Busca El hueco Tal vez Ahí Quiso hacerlo Del todo Pero sin duda Alguna Ha sido El hombre Clave De este partido Un acierto enorme Ya lo apuntamos Al principio Me pareció un acierto Los cuatro hombres Que entran en el campo También Solana Es un magnífico Futbolista Pero Tiene otras condiciones Estos hombres Son más técnicos Son seguras Más el pase Se ha llegado Con más facilidad Y luego la velocidad De Llorente De definitiva De nuevo De nuevo Sanchis Se ha adelantado Amatillero Hugo Sánchez Martín Vázquez Siendo Jankovic Magníficamente Está jugando Al Madrid Moviendo la pelota Todos sus hombres Gordillo Gordillo Llorente Llorente Martín Vázquez Se le fue Se le fue El balón a Martín Vázquez Recupera la posesión De la pelota El Oporto Capullo ya totalmente Tranquilo Porque El marcador Es claro Para el Madrid Dos goles a uno Repetimos los dos goles De Mitchell Los dos en jugadas De Llorente Eduardo Luis Magier Magier De nuevo Eduardo Luis El centro Lo cortó Tendillo Frasco Y Sanchis De nuevo Que se lleva Perfectamente el balón De nuevo El Madrid En ataque Jankovic Jankovic Llorente Dos hombres Primero Semedo Y luego Joao Pinto Esperándole Gordillo Butragueño Butragueño De nuevo Con Jankovic Corta Frasco Y André Juega para Costa Geraldao Joao Pinto André 33 minutos Del segundo Tiempo Camacho Preparándose Para entrar En el terreno De juego Sousa Cambia Hacia Joao Pinto Llega El lateral Y capitán De Loporto Con el Llorente Se eludió Joao Pinto Atención a su centro Lo ha cortado De nuevo Sanchis Se está imponiendo Con mucha autoridad Sanchis Cuando ha habido Esa falta Esa entrada De juego peligroso De Sousa Se le fue el balón Y ahí Falta de Sousa Que señaló Prokof Este es Costa El recién incorporado Que apenas nada Ha aportado A Loporto En este caso Muy porano Muy porano No le ha salido Más momentos Esta madre ya Cuando a placer Digamos Cortó ese balón Geraldao Se lo llevó Muy bien Jankovic Hugo Sánchez Hugo para Martín Vázquez Gordillo Fuera de juego Está Tiene inmediatamente Preparado su brazo El juez de línea Para levantar su bandera André Costa Está fuera de juego Mayer Fuera de juego De Mayer De nuevo El Madrid 35 minutos 10 para que se cumpla El tiempo reglamentado Y el Madrid Gana por dos goles A uno Y salva esta segunda Eliminatoria Michel El autor De los dos goles Yankovic Ha cortado Geraldao Sousa Sousa Costa Mayer Mayer Estaba Clarísimamente Fuera de juego Había metido Casi en la portería Geraldao Sí No se va a dar lo que va a ver Del Madrid No, no hay flicos Bueno, aquí está Pues que Debajo de la hierba Está muy duro el campo Sí, algo Porque blanco No da la impresión Que esté Es que esto De la portería Ha caído mal A ver los tacos Ahí controla Hugo Sánchez Gordillo De nuevo el mexicano Llorente Ha cortado Joao Pinto Sousa Sousa Para Costa Ahora sí En posición correcta Costa Costa Y Chendo Y ha cortado Saque de puerta Ya Había salido La pelota Cuando Centro Costa Ahí está Chendo Capitán del Madrid Que cortó Esa jugada Cuando Ben Hacker Se dirige Hacia Camacho Que va a entrar En los últimos minutos De partido Chendo Llorente Michel Gordillo Gordillo Ha cortado Joao Pinto Recupera Michel El goleador Del Madrid Hoy Llankovic Llankovic Gordillo Y Joao Pinto Que ha enviado Fuera de banda Hugo Sánchez Michel Llankovic Hugo Martín Martín Vázquez Hugo Martín Vázquez Llegando El Madrid En apoyos cortos Putragueño Putragueño Sánchez Michel Atención El centro De Michel Sánchez No pudo controlar Y se lleva la pelota André Juega ya Para Eduardo Luis Costa y Magier Tan solo Adelante Hacia Magier Va ese balón Magier Ahora con el Chendo Y Martín Vázquez Evitó que la pelota Saliera Martín Vázquez Y Llorente Domina total Y absolutamente El Madrid Ya 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 Martín Vázquez Ha perdido Magier Fuera de juego Fuera de juego Del argelino Magier Al que tan solo Ha tenido Ante él Solo ha tenido Un fallo Sánchez En ese balón De la primera parte En ese bote Pero que le ha hecho Un marcaje perfecto Sí, sí Ha puesto el partido En esta segunda parte Ha sido Es el primer Michel Para Sánchez De nuevo Michel Recreándose En el juego El Madrid En un partido Cuando ha habido Esa falta Sobre Michel Digo Recreándose el Madrid En uno de esos partidos Que Distinguen En una Copa de Europa Sobre todo Ante un Campeón Como es el Oporto El actual Campeón de Europa Primero la no La no Colegada Aloporto Que era difícil Poniéndose El marcador En contra Y después Ya al marcar El segundo De Madrid Se ha jugado A placer Está jugando Como lo ve En un gran equipo De una cantidad 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 De un volumen Lo hace otro El recurso de Llorente Ya que ha sido Definitivo Hoy Retira A Butragueño Ben Hacker Y va a entrar Camacho Cuando se cumple El minuto 40 Ahí está Butragueño Retirándose Del terreno de juego Entra en su lugar Camacho Cuando faltan Cinco minutos Ahí Recibe Camacho Gordillo De nuevo Para Camacho Y mano Mano de Camacho Ha indicado El árbitro Procop 40 minutos Ya del segundo Tiempo El Madrid 2 a 1 El Madrid Clasificado Para cuartos De final Recordemos Que la Copa De Europa Se para ahora Cuando ha recuperado Ese balón De nuevo El Madrid Llorente Llorente Michel Michel Hacia Hugo Hugo Balón para Martín Vázquez Se le echó encima No dio tiempo Le llegó el balón Ya muy forzado Y no pudo predicar Decíamos que la Copa de Europa Ahora se para Hasta el mes de marzo El Madrid El Madrid por tanto Salvado los dos Importantísimos escollos Como ha sido el Nápoles Campeón de Italia Y el Oporto Actual campeón de Europa Espera con tranquilidad A la reanudación De la Copa de Europa Por allá Para el mes de marzo Sí, sobre todo Tiene mucha importancia Porque los partidos El Nápoles Lo tuvo que jugar Sin público Y el segundo A pesar de que El ambiente Estuvo fenomenal En Valencia Para el Madrid Pero no es lo mismo Que el Madrid Vamos a ver Joto, Roto, Sendido Esto no hay ningún problema Sigue Joao Pinto Joao Pinto André André Recupera Está a punto ya De concluir Esta eliminatoria Justamente Buscaremos a los protagonistas De este encuentro Que son Mitchell El exterior del río Paco Llorente Ellos han sido Parece que hay algún problema Con el micrófono inalámbrico De nuestro compañero Paco Grande Al que inmediatamente iremos Una vez que finalice El partido Para efectivamente Recoger las impresiones De los protagonistas principales De este encuentro Estamos a menos de 3 minutos Del final del partido Cuando el Porto Ha recuperado Ese balón Magier Ya muy escorado Magier Sobre Sendillo El balón Y córner Segundo de todo el partido Para el Oporto Lanzó uno En la primera parte Y este es el segundo En el balón Que golpeó En Sendillo Bien Miguel Muñoz Estamos a menos de 2 minutos Del final del partido Un hombre como usted Que ha vivido Tantas ediciones De Copa de Europa Como jugador Y como entrenador Un hombre que ganó Copa de Europa Como jugador Y como entrenador Cosa que yo no sé Si alguien más puede decir Que nos puede hacer Como conclusión Como resumen De este encuentro Resumen así Un poco rápido Pues es decir Que la primera parte Ha sido superior De los Portos Hay que reconocerlo Ahora que el Madrid Ya está Está clasificado Pues se puede Se puede hablar Con un poco más De claridad Ha sido superior El gol de los Portos ¿Qué significa para el Madrid? Pues en vez de De un estímulo Pues quizá Perdón Perdón porque Cordillo A todo punto De Darle El último gol al Madrid Y ahora el disparo De Martín Vázquez Que rebotó En Sanchis Cierto es que El partido No tenía peligro ninguno Para el Madrid Había montado ese Ese esquema De Con cinco hombres En el medio campo Que iba Una defensa Tratando precisamente De parar De parar De parar De parar De Oporto En el medio terreno Para que no Creara muchos problemas La defensa Y la cosa iba bien Pero claro Esa falta cometida Se produjo el gol El Madrid Se tambaleó Esta es la verdad El Oporto No No hizo tampoco Grandes cosas Aparte de la jugada Esa de Mayer Ahí pudo Remachar la eliminatoria Podría haber sido El 0-0 Pero bueno Yo creo que Incluso con los dos No creo yo A este Oporto capaz De haberle hecho Más goles Al Madrid Si no se equivoca También en alguna Otra jugada Porque en esta segunda parte El Oporto No ha creado Ningún peligro El Madrid El Madrid ha salido Con el cambio Este que ha hecho Aparte del cambio De un hombre El cambio táctico Que le ha salido Muy bien Ha jugado con más velocidad Con más amplitud de juego Con más fe Con más ganas Y ha terminado Y ha terminado Pues ahora mismo Haciendo No digo una subición Pero casi casi Demostrando que es muy superior Al Oporto Aunque el Oporto Me ha causado una magnífica impresión Tanto aquí como en Valencia Y dije Vamos en Valencia De acuerdo al partido Con el Real Madrid Que hacía tiempo Que no veía jugar Con esa capacidad Un equipo Un equipo extranjero Y vamos Pero se ha demostrado Que la parte El punso También le falta Aparte de Maier Los demás De cara al gol Son poca cosa Poca cosa Para una Copa de Europa Lo fuerte que es Y creo que en definitiva En los 90 minutos Fue así superior El Madrid Un justo vencedor Y ya pues Nos queda No sé Pues En este comentario Así tan rápido Pues felicitar a Madrid Felicitar a Barcelona Felicitar al Español Que son los Que han quedado La clasifica O sea Una pena Que no haya podido Esta felicidad Y no hacerla extensiva También a la Real Sociedad Que ha caído Rosamente Cierto es Pero En fin Creo que para todos los españoles Es bonito Que los equipos Sigan en Liza Y además De esta forma tan brillante Porque ya ves Esto por ejemplo Y aquí el público Está completamente Entregado Calla y entregado Bien pues Final del partido Cuando saludamos A los Estamos en directo También nos dicen En Teledeporte Final del partido El Real Madrid El Real Madrid Clasificado Entre la ovación Del público Que reconoce Y lógicamente Entre la alegría De los seguidores Del Real Madrid Bien vamos a ver Si podemos Dar paso A nuestro compañero Paco Grande Con el micrófono Y el alámbrico En el terreno de juego Adelante Paco Grande Si estamos Ahí están Los jugadores Del Madrid Saludando A sus compañeros A los Seguidores blancos Mientras se retiran Los de Loporto Y parece que Está tratando Paco Grande De recoger Las impresiones De los jugadores Del Madrid Y mirad Aparece una Catera ¿De qué? Si